Háganla despacito porque no se quita Nos vayamos Porque llegó Identidad Así nomás Y pásale el tricón ¡Ey, Macanela! ¡Ey, Macanela! ¡Báilele! Que ahí viene el saborcito Con los saxofones alegres De identidad Así nomás Y nos vamos Hasta San Luis Político ¡Pura identidad, oiga! ¡Sí, Macanela! ¡Uy, Uy, Uy, Uy! ¡Alar! ¡Uy, Uy, Uy, Uy! ¡Uy, Uy, Uy, Uy! Un saludo para todas las peripelleras ¡Báilele, mija! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Digo más! ¡Voy! ¡Ocarina! ¡Ocarina! ¡Y ahora sí!